Granada de fragmentación lanzada. Luchando contra el límite. Bajando mi bomba de racimo. Curándome. Caberno de H. No sé necesidades. Recargando mis escuas. ¡Suscríbete! ¡Aquí hay munición ligera! ¡Claro que sí, colega! ¡Suscríbete por vuestro regalo! ¡Atentuante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acerca otro de la porta! ¡Marcando los alrededores! ¡Dando marca! ¡Me están disparando! ¡El campeón ha caído! ¡Recargando! ¡Me han visto! ¡Me disparaste! ¡Ándole tu estrella! ¡Ándole! ¡Me disparaste a los payasos! ¡Voy a parar a recargar los escudos! ¡Recargando mis escudos! ¡Atención! ¡Enterrubado! ¡Muldo mi bomba! ¡Voy a este! ¡Enterrubando! ¡Enterrubado! ¡Atención! ¡Granada! Me están disparando Luchando Recargando Enemigos Contacto con amenaza Cuidado con la cabeza Curándome Me pondré bien No puedo perder a mi mejor colega por estos planes Pararé un momento a curarme Estoy curándome las heridas Tengo su bandera Recargando Enemigo derribado Enemigo derribado Enemigo derribado Los dioses sonríen Quiero tu vida Recargando Enemigo derribado En este trabajo tienes que estar preparado para ello. Ascendí de rango, tropa. ¡Gracias!